Hoy tenemos aquí una cesta elevadora Howlod HA18PX, la cual tiene un problema en el sistema hidráulico y vamos a utilizar ya el test para solucionarlo. Antes de nada seleccionaremos el módulo MHN y al test, nos iremos a la marca Howlod y elegiremos el modelo HA18, conectaremos al sistema de control hidráulico, para ello utilizaremos el conector JEC549.9 como se indica en la ayuda a la conexión. En esta máquina la diagnosis se controla a través de la unidad de control y no a través de la herramienta de diagnosis, es decir, aparecerá un display donde podremos navegar por los diferentes menús disponibles en la unidad de control, posteriormente aparecerán unos botones que serán utilizados para navegar por los diferentes menús. Para desplazarnos por los submenús utilizaremos los botones con la flecha hacia arriba y hacia abajo. Una vez identificados los diferentes botones navegaremos por el display hasta llegar al menú de diagnosis, para visualizar los errores disponibles en la máquina. Como podemos observar el error que aparece tiene un código numérico. Para conocer su descripción utilizaremos la diagnosis manual, disponible en la zona baja de la pantalla principal, por lo tanto el error F07.03 se debe a que la medición del sensor de ángulo de la pluma es incorrecta. Una vez que hemos identificado el fallo de la máquina procederemos a realizar las pruebas y reparaciones pertinentes para que la máquina pueda continuar con sus labores de trabajo. ¡Gracias! Gracias.